Música Fatal accidente se registró anoche en el barrio Los Perales en la colonia Hércules en el municipio de Querétaro A continuación la información Lamentablemente una persona perdió la vida en un incendio que se registró en viviendas que almacenaban plásticos en la colonia Hércules Dos personas más resultaron heridas En los últimos 15 días se ha registrado un ausentismo de 18% en las plantillas laborales de las empresas socias a la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro Y también la Canaco en Querétaro estima que seguirá siendo una presión para negocios y la ciudadanía la inflación durante el primer trimestre de este año Realiza la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Pabellón El Marqués con el objetivo de reincentivar la economía local En los deportes el canterano de Gallos Blancos Orbelín Pineda es convocado por el Celta de Vigo para el partido de la jornada 21 de la Liga Española que se jugará este martes a las 12 pm hora México Recibirán en el estadio Balaidos a El Osasuna Y recuerda la temperatura máxima de hoy será de 23 grados, mañana la mínima de 6 Enero es botanero en Suite 18 del Hotel Impala Ven a comprobar que tenemos el mejor chamorro de Querétaro, gorditas serranas de maíz quebrado y más Todos los días estacionamiento propio entrando por Corregidora Suscríbete a nuestro canal de YouTube Magazine TV Querétaro Comparte, dale like y activa la campana